Música Música No vas a cruzar con un lugar Un grande que no esperaba Cuando tiraron la bronca Se escucharon las dos calles No quiero los cerevisos y varios cuernos cacabas ¡Olé Henry! Algo ya no corrió, le destrozaron las llantas Teatro acá se mataron y se metieron al ámbito Por eso es que los mataron en las corrientes del pasar Nunca llegó hasta la brota aquella carga mentada Los que saben la verdad con mucho miedo a la carga Algo ya entre pruebas de bronco cruzó por rueda la cara El agua se puso roja Por los cuantos que murieron Dicen que un excomandante murió de infarto en Laredo Con nadie quiso mocharse del neco visto en Guerrero Un placer Un placer Un placer Un placer Un placer Dos temitas Y lo pasamos en el día señoras y señores Muchísimas gracias por la invitación ¡Sale! ¡Sale! ¡Sale Comerito! ¡Por ahí hombre! ¡Vamos!